Hola a todos, el día de hoy les tenemos el fin número 250 de Magiro Academia Y no temas, ¿por qué? Porque la review ya está aquí En este capítulo tenemos un cliffhanger buenísimo Porque puede que esto nos traiga el pasado verdadero de Touya hasta el conocimiento de Endeavor Porque nos vamos a topar que acaban de sequestrar a Natsuo Natsuo fue secuestrado por Ending, un sujeto que Endeavor capturó hace 7 años Lo capturó, pero en este caso, Ending está platicando todo desde su perspectiva Él dice, yo en cuanto te vi, vi que eras alguien deslumbrante Yo no podía pensar en nada más, yo estaba en mi punto más bajo Y tú, tú eras mi única esperanza En ese momento, no pude terminar lo que quería hacer Lo único que podemos todos tener en la vida es la forma de morir Y en ese momento, dudé No voy a volver a dudar, en cuanto salí de prisión Lo primero que hice fue ir a buscar más sobre tu pasado Estaba stalkeando literalmente la casa de Endeavor Lo cual me daba miedo por Fuyumi, pero aún no está fuera de peligro Veámoslo de la siguiente manera Después de que se terminó la cena De que ya todos se fueron a lavar los trastes Estaban platicando un poco Platican sobre Touya Platican qué estuvo pasando en la familia Platican quién no ha estado permitiendo que se termine de sellar la familia Que es principalmente Natsuo Porque él siente que Endeavor mató a Touya Entonces, él se fue primero Fue capturado por Endi Mientras iban saliendo en este caso Endeavor, los tres chicos Y Fuyumi Por el cual el mafo Tofu En este caso, Bakugo está a punto De recibir esa receta Tal vez no directamente de Fuyumi Pero un texto de Fuyumi directo a Todoroki Que va a poder ser leído por Bakugo Así que ese mafo Tofu está cerca De ser comido nuevamente Sin embargo Están en el carro Y nuevamente sigue literalmente como niño chiquito Bakugo Así como que ¿Qué no eres el héroe número uno? ¡Cómprate un carro más grande, hombre! Bueno, está bien Digo Si es el héroe número uno Pero normalmente no traía tres mocosos En la parte de atrás Mientras trabaja Digo No necesito un carro más grande Sin embargo Mientras van ahí Endeavor les pide Necesito que se vuelvan Más poderosos Más pronto Quiero que además De lo que ya estamos trabajando Dediquen dos días más Para trabajar conmigo Y comentan que esto Es como Fue el trabajo Que tuvo Uraraka En su tiempo Así que Ya tienen una idea De cómo hacer Y Se preparan Ok Vamos a tener que mover esto Y en ese momento Se dan cuenta De que enfrente Está un sujeto Que acaba de capturar a Natsu Que está a punto De matarlo Y está Soy yo Endeavor Soy yo ¿Recuerdas mi nombre? ¿Sabes quién soy? Y Endeavor Sí sabe quién es Eso es lo que me llama Más la atención Endeavor Dice Eres el sujeto Que te esperaste siete años Te arrestaron por asalto Sí Ese soy yo Qué bueno Que te acuerdas de mí En ese momento No pude Pero esta vez Lo voy a lograr Recuerda Haz No cometas El mismo error Que hace tiempo Aquí es donde Yo mencionaba Que esto podría Traernos el pasado De Touya Porque literalmente Todo está Completamente Bloqueado Entre la niebla No sabemos Bien bien Qué pasó Esto podría dar Punto a partida A saber O qué pasó Qué conoce Natsu O por qué Dudó en ese momento Endeavor En asesinar A este sujeto Digo Muchas interrogantes Diferentes Vamos a conocer Un Endeavor Más joven Posiblemente En el flashback De la próxima semana Así que Todo esto Se ve muy bien Aunque Yo esperaba La escena Estuvo buenísima Cuando sale del carro Y en cuestión De segundos Ya trae su traje De héroe Andaba Literalmente Formal Y pum Traje de héroe Bakugo Tienes que aprender Eso también Y yo esperaba Que a lo mejor Estuvieran cerca De De Alcanzar La localización Donde estaba Endeavor Los tres Yo esperaba Que ya se viera Un poquito Más cerca De que Ya estamos listos Endeavor Y no No se vio Mínimo En este capítulo No se vio Que ya estaban Prácticamente Puestos Para pelear También Esperamos El siguiente capítulo Nos muestre Más de esto Y me encantó El capítulo Fuyumi Sigue siendo Un pan de Dios Una nube Completa Y espero Que no le pase Nada Porque como mencionaba Esto no pasó Tan lejos De la casa Por tal motivo Fuyumi Puede sentir Algo Podría ir Y a lo mejor Fuyumi Podría ser La que salga Lastimada Por eso No quiero Que le pase Nada Eso es todo Recuerda Que si te gustó El video No le hagas Me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego